A esta hora volvemos al Palacio de Miraflores con nuestra compañera Indira López, ahora con la explicación detallada del Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo. Indira, te escuchamos. Adelante. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa a Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Continúa la intensa agenda de trabajo de la Comisión Presidencial para la Atención al COVID-19 y hasta ahora el Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, doctor Jorge Rodríguez Gómez, se dirige al país. Escuchemos. Un feliz mediodía de este domingo 31 de mayo para todas y para todos. En el día de ayer, nuestro presidente Nicolás Maduro anunció al país esta nueva etapa en la que debemos transitar en la lucha, en el combate contra un virus que ha puesto en jaque la existencia misma de la humanidad y la vida en sociedad tal como lo habíamos concebido hasta ahora. Me voy a permitir retirarme lo que ha sido la herramienta fundamental que en Venezuela desde el mismo día 16 de marzo hemos venido utilizando y ha demostrado en Venezuela, en China, en países que al principio estaban reacios de usar el tapabocas como en algunos países europeos, pero ha demostrado ser una herramienta fundamental para detener, para contener la cadena de transmisión del coronavirus. Hoy estamos en el día 77 desde que aquel 16 de marzo nuestro presidente Maduro anunciara las cuatro medidas fundamentales de combate en Venezuela contra el coronavirus. En primer lugar, una cuarentena radical, una cuarentena sin cortapisas, sin etapas, sin respeto de algunos elementos relacionados más con el mercado, más con el dinero, más con las ganancias, más con aquellas personas que independientemente de poner en riesgo la vida de otras personas, preferían que fuera el dios mercado el que siguiera mandando o generando los designios. En segundo lugar, un despistaje amplio, personalizado casa por casa, como no se ha dado en ninguna otra parte del mundo entero. La encuesta del sistema patria, más de 19 millones de personas contestaron una encuesta que fue una manera de autoexamen y esa manera de autoexamen nos permitió a nosotros dirigirnos a cientos de miles de personas que expresaban tener algún tipo de síntomas relacionados con el COVID-19. La consecuencia directa de eso, pues que nos permitió ir a los casos y no que los casos vinieran a los centros de salud y a los hospitales y además pesquizarlos, pescarlos en etapas tempranas, por tanto la aparición de la sintomatología siempre ha sido hasta ahora bastante leve y en la mayoría de los casos se presentan como asintomáticos. Esa es una dificultad importante en el combate contra este virus. Como la gran mayoría de las personas portadoras del virus son asintomáticos, entonces tenemos el problema de que la persona contagiada asintomática se convierte en un diseminador del virus y si no vamos a buscarlo a sus casas, si no vamos a buscarlo en los sitios donde pueden haber aparecido focos o pueden haber aparecido brotes, pues corremos el riesgo del crecimiento exponencial de las infecciones. En tercer lugar, un arsenal terapéutico suficiente basado en los protocolos aprobados por la Organización Mundial de la Salud y también en los nuevos elementos terapéuticos que han venido surgiendo a lo largo de la aparición de la enfermedad en los distintos países y es lo que habitualmente ocurre con enfermedades nuevas, en este caso por una enfermedad producida por un virus nuevo que empiezan a aparecer elementos de tratamiento que antes no se conocían y que demuestran tener resultados en la acción contra el virus. Así que todo el arsenal terapéutico que incluye los esteroides, que incluye el interferón, que incluye medicamentos antimaláricos, que incluye medicamentos antivirales, que incluye la anticoagulación que apareció, que debutó como un elemento trascendental, sobre todo en aquellos pacientes con infección y con síntomas moderados o síntomas severos. Absolutamente todos esos elementos de terapéutica están en manos de los profesionales de la salud públicos y privados para actuar contra el virus. Y por último, garantizar una infraestructura de salud suficiente, más de 23 mil camas están distribuidas en todo el territorio nacional para que todas y todos las personas contagiadas por COVID-19 puedan ser ingresadas y puedan no solamente aislarse, sino recibir el mejor de los tratamientos posibles. En fecha 21 de marzo de este año 2020, cuando estaban empezando a aparecer los primeros síntomas de este virus, un investigador en epidemiología llamado Tomás Pueyo escribió dos artículos muy importantes. El primer artículo se llamaba Coronavirus, ¿por qué debemos actuar ahora? Y allí él defendía la necesidad de establecer mecanismos de cuarentena radical para generar el distanciamiento social que impidiera la transmisión exponencial del virus. Y luego escribió otro artículo con un título muy poético que se llamaba Coronavirus, el martillo y la danza. Venezuela estuvo en el martillo y hoy, a partir de hoy, entra en la danza. Explica un poco lo que este gráfico quiere decir. Esto es un gráfico de tiempo y lo que está en el eje vertical, en el eje de las ordenadas, es la cantidad de casos posibles por infección por coronavirus. Decía, y luego se demostró en la realidad, en otros países, decía Tomás Pueyo, que si no se hacía nada, entonces la curva de nuevas infecciones iba a ir creciendo los primeros días lentamente y luego se iba a dar un crecimiento exponencial. No hagas nada y tendrás un crecimiento exponencial del número de casos. Verbigracia, ejemplo, Brasil. Verbigracia, Estados Unidos de Norteamérica, cuando se tardaron hasta 60 días en empezar a tomar algunas medidas. Otra teoría que se manejó mucho es la llamada teoría de la mitigación. ¿Y a qué se refería la teoría de la mitigación? Bueno, a que se iban a tomar algunas medidas tímidas y a que se iba a tratar de que la gente recibiera la infección por COVID-19 y luego la propia inmunidad que se iba a ir generando, pues iba a lograr derrotar al virus. Se demostró que eso es falso. Países como Gran Bretaña intentaron esa estrategia de mitigación, tuvieron un crecimiento exacerbado del número de casos y los obligó a tomar la medida del martillo, lo que el investigador Pueyo llamó el martillo. ¿Qué es el martillo? La cuarentena. El distanciamiento social con las normas de higiene debidas para evitar la transmisibilidad del virus. Cuarentena radical, tapa boca, lavado frecuente de las manos con alguna solución con hipoclorito o con alguna solución jabonosa, el uso de alcohol de más del 65% para que con esas medidas lo que se lograba era que las personas tuvieran el distanciamiento suficiente y eso impidiera la transmisión exponencial de uno contagia a tres, esos tres contagian cada uno a tres y así va creciendo el número de casos. Venezuela implementó el martillo, la cuarentena radical y el éxito fue tal en esas primeras, en estas primeras once semanas que incluso la curva fue mucho más aplanada de la que preveían los investigadores en fechas tan tempranas como el 21 de marzo. Los casos de Venezuela hasta ahora se han mantenido incluso más aplanados de lo que aquí está y señalaba el investigador Pueyo que llegada la séptima semana de cuarentena entonces podían empezar a darse mecanismos de flexibilización para ver cómo venía funcionando y para comprobar que reactivando la vida económica, la vida social de los países manteniendo una serie de medidas que luego vamos a ver pues se constate que en efecto se ha logrado detener la cadena de transmisión del virus. Pues bien, Venezuela está hoy en la semana, inicia la semana 12 de la cuarentena y en vista de que la estrategia del martillo, la estrategia de la cuarentena radical logró que nosotros mantiviéramos una curva suficientemente aplanada aquí está la prueba de ello estos son los casos de COVID-19 en América Latina para el 31 de mayo fíjense cómo Brasil está con un crecimiento exponencial do nothing, como decía Tomás Poya en su artículo, no hagas nada y esto es lo que vas a obtener aquí está la curva de Perú con 155.671 casos la de Chile con 94.858 casos la de Ecuador con 39.000 casos la de Colombia con 28.236 casos y Venezuela con 1.459 casos una gran mayoría de esos casos importados de Colombia, de Brasil, de Ecuador, de Chile que están en este momento en los cordones sanitarios establecidos en la frontera en este momento entonces estamos en la etapa en la que no se ha acabado la cuarentena no hemos logrado todavía derrotar de manera definitiva al virus pero ahora vamos a otra colina a conquistar que es buscar con todas las precauciones del caso una normalidad relativa para ir reactivando la vida social la vida económica del pueblo de Venezuela fíjense para eso nos basamos en las investigaciones que se han venido realizando en países europeos en países asiáticos para determinar cuál es el momento y cuáles son las medidas que en ese sentido se deben tomar en primer lugar mantener como en efecto estamos haciendo el aislamiento y la atención a las personas contagiadas Venezuela es el único país del mundo que tiene ingresado en centros de salud al 100% de las personas contagiadas por COVID-19 y esa ha sido una de las claves para evitar el contagio intrafamiliar que al comienzo de la pandemia tuvimos algunos casos de contagio intrafamiliar y además darle la terapéutica adecuada de manera precoz a los pacientes y eso también ha sido clave para que tengamos un número muy pequeño de pacientes con síntomas moderados o con síntomas severos cuarentena para aquellas personas que han mantenido contactos o sean familiares de pacientes COVID-19 deben mantenerse en cuarentena y cuarentena mantener la cuarentena con algunas flexibilizaciones los fines de semana para aquellas personas mayores de 65 años porque son una población de alto riesgo de presentar síntomas moderados o severos en caso de que presenten infección por COVID-19 de manera que las personas mayores de 65 años deben mantenerse en cuarentena también aquellas personas que tengan algún tipo de enfermedades crónicas lo que los médicos llamamos la comorbilidad que pueda agravar la condición de la infección por el virus si es una persona diabética si es una persona con cardiopatía si es una persona con insuficiencia renal si es una persona que tiene un problema inmunitario o que tiene un problema vascular no podemos tener flexibilización en los casos flexibilización como la que vamos a reportar en estos momentos en los casos de personas con enfermedades crónicas o personas con que sean mayores de 65 años el otro elemento fundamental y en el caso de Venezuela es crucial es el control de los venezolanos que regresen los casos importados que regresen con infección por COVID-19 y que traen la metáfora es un poco dura pero es verdad traen consigo la curva exponencial de Brasil la curva exponencial de Colombia la curva exponencial de Ecuador el descuido de esos gobiernos en la atención de la pandemia puede generar consecuencias negativas para el combate que Venezuela hace contra la pandemia si nosotros hubiéramos permitido que todos los con nacionales que están regresando de Colombia de Brasil de Ecuador de Chile pues se fueran a sus casas en este momento tendríamos la curva de no hagas nada que es la curva de Brasil o la de Colombia o la de Ecuador por eso que hemos mantenido los llamados PASI los cordones sanitarios en la frontera en Apure en Táchira en Zulia en Bolívar en Amazon vamos a mantener el monitoreo permanente repito no se ha acabado la cuarentena por el contrario pasamos a otra etapa donde tenemos que ser mucho más cuidadosos para evitar que se nos vaya de las manos este proceso de flexibilización así que vamos a mantener un monitoreo permanente el pesquisaje es permanente el presidente Maduro pidió 10 millones de pruebas y nos vamos a mantener haciendo pruebas en todo el territorio nacional pruebas rápidas de inmunolubina G inmunolubina M y suficiente cantidad de pruebas de PCR para estar atentos de cualquier situación que se vaya a presentar se mantienen prohibidas cualquier tipo de aglomeraciones de personas si son aglomeraciones de tipo de eventos públicos eventos deportivos eventos culturales eventos sociales eventos políticos se mantienen restringidos no están permitidos ese tipo de aglomeraciones de personas estos establecimientos se mantendrán cerrados los establecimientos tipo cines centros comerciales estadios deportivos que concitan la presencia de muchas personas y otro elemento muy importante que aun cuando vamos a abrir la vamos a flexibilizar la cuarentena a partir del día de mañana se mantiene restringido los desplazamientos entre estados y entre territorios ¿por qué? porque así controlamos que no vayamos a tener traslados trasvasamientos de casos de un estado para otro si usted tiene que viajar de un estado a otro necesita un salvoconducto que permita que esa transportación se haga si no es así se mantienen restringidos los pasos los desplazamientos entre un estado y otro en cuanto a los horarios de flexibilización fíjense que se reabre el sector construcción todos los días entre ocho de la mañana a una de la tarde los consultorios médicos y odontológicos por supuesto con las medidas debidas tapa boca lavado frecuente de manos cara también no llevarse las manos a la cara a los ojos a la nariz o a la boca mantener una distancia suficiente de al menos 1,5 metros con otras personas mantener una higiene permanente de los artículos en las oficinas o los artículos en el caso de los consultorios estar muy pendiente del uso de ascensores porque los ascensores han demostrado ser uno de los elementos más peligrosos en la transmisión del virus y en ese cubriendo y cumpliendo con todas esas normas pues se permite la apertura de los consultorios médicos y odontológicos de 7 de la mañana a 2 de la tarde las peluquerías de 10 de la mañana a 4 de la tarde la materia prima química de 10 de la mañana a 4 de la tarde servicios personalizados como plomería refrigeración de 7 de la mañana a 5 de la tarde agencias bancarias de 9 de la mañana a 1 de la tarde de lunes a jueves las personas llamadas personas naturales y todos nosotros y los viernes las empresas las personas jurídicas ferreterías y comercios pequeños estarán abiertos entre 11 de la mañana y 4 de la tarde textil y calzado entre 10 de la mañana y 4 de la tarde talleres mecánicos y autopartes entre 9 de la mañana y 1 de la tarde el transporte público con las debidas medidas porque el transporte el transporte público también conforma un riesgo de infección por la cercanía entre los pasajeros deben mantenerse las medidas de al menos 2 metros de separación entre un pasajero y otro ¿cuál es el método que vamos a utilizar para esta flexibilización para esta danza? ¿se acuerdan que el artículo se llama el martillo y la danza? ya pasamos el martillo ahora vamos a la danza en la semana 11 es un método que explicó el presidente Maduro el día de ayer y es un método que se llama 5 por 10 flexibilizamos 5 días a partir de mañana lunes 1 de junio y luego nos volvemos a guardar nos volvemos a ir a las casas a mantener la cuarentena radical y voluntaria ¿por qué? esto tiene una explicación científica el tiempo de incubación del virus se considera en promedio de 14 días de manera que si nosotros tenemos a las personas en flexibilización los primeros 5 días después vamos a cuarentena para evaluar que no se nos vaya a generar algún tipo de brote o se nos vaya a escapar alguna persona infectada que infecte a otro entonces nos guardamos 10 días y evaluamos si sale bien como seguramente va a salir entonces volvemos a establecer otro mecanismo de flexibilización recordándoles sector transporte de 7 de la mañana a 5 de la tarde consultorios médicos odontológicos 7 de la mañana a 2 de la tarde agencias bancarias 7 de la mañana a 2 de la tarde sector construcción 8 de la mañana a 1 de la tarde ferretería pequeños comercios ventas electrónicas 11 de la mañana a 4 de la tarde peluquerías 10 de la mañana a 4 de la tarde textil y calzado 10 de la mañana a 4 de la tarde materias primas químicas 10 de la mañana a 4 de la tarde talleres mecánicos de autoparte 9 de la mañana a 1 de la tarde servicios personalizados como plomería refrigeración 7 de la mañana a 5 de la tarde con qué objeto el objeto que estamos buscando es que los horarios diferentes y los distintos rubros los distintos renglones nos permitan tener aproximadamente entre el 33 y el 35% de las personas en sus actividades digamos naturales para mantener de esa manera el nivel suficiente de distanciamiento y evitar así que vayamos a tener algún tipo de rebrote que nadie desea fíjense que los días lunes tendremos el 32% de las personas en sus actividades y además en horarios diferentes ¿por qué en horarios diferentes? para evitar las horas pico porque las horas pico generan aglomeración entonces si todos empezaran a la misma hora y todos salieran a la misma hora vamos a tener lo que siempre hemos conocido como las horas pico por eso hemos definido que los distintos renglones los distintos rubros tendrán horarios diferentes los lunes tendremos el 32% los martes el 36% los miércoles el 32% los jueves el 35% y los viernes el 27% les había dicho de las medidas de higiene obligatoria uso de tapabocas es obligatorio en todos los espacios públicos y los espacios laborales sobre todo en aquellos espacios laborales relacionados con servicios consultores médicos odontológicos peluquería banca etc ¿dónde mantenemos la cuarentena? ya se los había dicho antes se los recuerdo adultos mayores de 65 años y personas que tengan enfermedad crónica que pueda generar un agravamiento de la sintomatología si llegara a tener una infección por COVID-19 se mantiene la cuarentena en los municipios fronterizos y en aquellas zonas donde hayan aparecido brotes todavía activos me refiero a mantener la cuarentena en los municipios fronterizos en el estado Zulia Táchira Apure Bolívar Amazonas y Delta Macuro y también en aquellas zonas donde todavía tengamos brotes activos como por ejemplo los municipios Maracaibo y San Francisco del estado Zulia así como el municipio Mara el municipio Semprún y el municipio Guajira y el estado Nueva Esparta el presidente ha tomado la decisión de levantar el toque de queda en el estado Nueva Esparta pero se mantiene la cuarentena radical el confinamiento hasta que se controle de manera definitiva ese brote que hubo allí por la irresponsabilidad y la avaricia de algunos los empleados públicos exceptuando los que están ahorita en funciones para mantener marchando el aparato del estado los empleados públicos deben mantenerse en cuarentena los centros comerciales deben mantenerse cerrados los cines deben mantenerse cerrados nuestros estudiantes nuestras niñas nuestros niños nuestros jóvenes se mantienen en realización de actividades académicas educativas desde sus hogares no se reactiva las clases en ninguno de los sectores de la educación el sector turismo estamos elaborando un plan para fomentar el turismo interno a partir de la nueva jornada de flexibilización se mantienen cerrados restaurantes bares a menos que sea para delivery se mantienen cerrados gimnasios y también los parques se mantendrán cerrados sobre todo aquellos parques que tienen aparatos se permite la realización de actividades deportivas individuales trotar caminar bicicleta pero las actividades deportivas de equipo fútbol béisbol todavía no la podemos reactivar es muy importante que en las zonas que estemos abriendo se respeten algunas normas básicas de bioseguridad el tapabocas ya se lo había dicho desinfección permanente con alcohol o con hipoclorito toma permanente o toma frecuente de temperatura a cualquier persona que entre a algún establecimiento y mantener la distancia de 1,5 metros en algunos países han hecho un semáforo así se llama donde se determina desde las zonas de mayor alto riesgo de infección a las zonas de bajo riesgo de infección más alto riesgo de infección por supuesto los centros de salud los hospitales el transporte público las ferias y mercados masivos fíjense el brote que tenemos en Maracaibo es por el mercado de las pulgas los ascensores y los cines nosotros estamos en reuniones que se van a realizar el día de hoy en la vicepresidencia ejecutiva de la república se está diciendo a los comerciantes y a los distintos renglones de la actividad económica y comercial del país que según el nivel de riesgo del establecimiento debe colocarse un símbolo rojo una calcomanía roja por ejemplo en los hospitales en las ferias y mercados que se puedan abrir en el transporte público en los ascensores luego en amarillo es decir un riesgo moderado los gimnasios los bancos y los cajeros automáticos y los supermercados y los restaurantes un riesgo menor con las debidas precauciones los consultorios médicos las farmacias las vías públicas los vehículos particulares y las casas entonces si el establecimiento o la zona que usted está es un riesgo menor por ejemplo un consultorio médico usted debe colocar una calcomanía verde si el riesgo es moderado por ejemplo la banca debe colocar una calcomanía amarilla y si el riesgo es alto por ejemplo transporte público hospitales o ascensores debe colocarse una calcomanía roja pasamos el martillo y ahora vamos a la danza la danza es tomar todas las precauciones en esta flexibilización para impedir que este virus pueda reactivarse en el pueblo de Venezuela no me queda más que felicitar a todo el pueblo a todas las mujeres a todos los hombres de bien a las niñas y a los niños que se han mantenido respetando esta cuarentena entramos a una nueva etapa con nuevos desafíos pero no tengan ninguna duda de que así como logramos aplanar la curva de contagio también derrotaremos de manera definitiva al COVID-19 muchísimas gracias detallada la información que hasta ahora ofrece el vicepresidente sectorial para la comunicación doctor Jorge Rodríguez dio todas las indicaciones para lo que serán estas medidas extremas en este camino que Venezuela transita para esta normalidad vigilada controlada que ordena el presidente de la república Nicolás Maduro y continúa también el combate al COVID-19 se mantienen todas las pruebas de despistaje masivo en todo el territorio nacional no se ha culminado todavía la cuarentena social voluntaria que hasta ahora hemos cumplido en esta semana que comienza nuevamente todo este sistema de la comisión presidencial para la atención al COVID-19 también dio cuenta de todas las medidas extremas que deben cumplirse dentro de los nueve sectores productivos del país que se suman al plan 5 por 10 5 días de trabajo 10 días de cuarentena social es el cuido de la salud de los venezolanos y venezolanas que está a cargo del gobierno bolivariano son todas las garantías sociales fundamentales que están también garantizadas en este protocolo nacional de atención al COVID-19 que ha ordenado también el jefe de estado con mucha cautela también con muchas previsiones también ha llamado también las autoridades han llamado a que haya mucha responsabilidad social individual colectiva sobre lo que tiene que ver este sistema de salud que enfrenta ahora al COVID-19 en esta nueva etapa que venezuela transita para la normalidad relativa y controlada con esta información nosotros vamos a devolver el pase al estudio adelante adelante